Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo una visita a la tienda León Barcelona. Así que sin más, dentro de vídeo. Gracias. Árbol mágico con el arco iris y la ardilla. Y aquí en el tronco adentro tenemos una escena también. Todo, como veis, son piezas de Lego, una a una. O sea, esto es una pasada. Mirad, una reproducción de la Sagrada Familia con su grúa incluida. Y para que veáis el tamaño, ahora os pondré una foto. Mirad, también hay llaveros a 4,99. Y este lo tengo que verme, lo trajo mi hermana de Nueva York. Pero mira, me hace gracia. Y hay aquí, guau, un montón. O sea, de simples piezas de Lego a personajes. Mirad, para los fans de Star Wars. Hay mil cosas. Más cositas de Star Wars. Y si lo queréis ver con detalle, tenemos aquí la lupa. Para verlo todo y no perdernos ni un solo detalle. Y ahí hay más cositas. Ahora os enseñaré más. Vale, mirad, la última cosa que os enseño de Star Wars. El Baby Yoda. Y el AT-AT. Con aquí... Creo que está ahí volgando. El precio, pues a quien le interesa. 149,99. Bueno, pues ahora os voy a enseñar una de mis pasiones, que es Harry Potter. ¿Vale? Tenéis aquí el castillo. El autobús nocturno. Diferentes escenas de las películas. ¿Vale? Esta es de la segunda película. Hermione y Harry. La verdad que está muy divertido. El ajedrez mágico. Y por aquí abajo hay otras escenas. También de películas. También tienen el apartado de Marvel. Como veis también hay un montón de cosas. ¿Vale? Y luego ya, pues, temática, por ejemplo, ahora que vamos de cara a la Navidad. Pues Navidad. Y un poco variado. ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar lo que falta, que es la parte de ahí. Y ya está. Bueno, pues este sería la zona de cajas. ¿Vale? Ahora veis que solo hay una pareja. Y luego está esta parte de aquí. Que todo está hecho con piezas de Lego, por supuesto. ¿Vale? Esa sería la parte trasera. Ahora os voy a enseñar la parte delantera. Está el muñeco ahí en el balcón. ¿Vale? Pero es que incluso las flores son de figurita. O sea, de piezas de Lego. ¿Vale? Y en la parte de delante tenemos esta figura con la tabla de surf. Y luego esta así grande, que ahora os enseñaré la foto. ¿Vale? Del coche. Y te puedes hacer la foto sentándote al lado. ¿Vale? En esta parte de aquí es para que crees tu propia figura. ¿Vale? Y ahí están todas las piezas, por si las quieres comprar por separado. ¿Vale? Yo que sé, en una caja, en un accesorio, te falta alguna pieza en concreto. Pues la puedes comprar aquí suelta. ¿Vale? Y luego, pues aquí lo que decía, que están ahí las figuras para que le creéis como quieras. ¿Vale? Antes os estaba enseñando el árbol, la parte de delante de la ardilla. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, sería rollo caleidoscopio con piezas de Lego. ¿Vale? Aquí en la parte superior hay un cambaleón, que es un niño a Gaudí. Y aquí tenemos otra escena. Por supuesto, no podía faltar una réplica del Camp Nou. Aquí están los hinchas. Y está, la verdad, súper bien hecho. Incluso con las banderas. Mirar, esto es el jugo de Mario. ¿Vale? ¿Y qué podemos encontrar dentro del cubo? Pues ahora nos lo van a enseñar. Se abre. Y tenemos aquí... ¡Tarán! Está súper chulo. Pues ya para finalizar, tenemos aquí otro edificio con Gaudí. Y en esta parte de aquí, el resto. Como veis, la verdad, que se lo han forrado un montón. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado esta visita a la tienda Lego en Barcelona. Si es así, me dejáis un like, os suscribís. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!